En el fin, lo echamos al dedo, ma el sur lo puede saber. Rana uomo, el pez se cae, el instante sirve a ganar. Mete a un guanto, su la mano, es un sello sin vera. Su leta bici, desde el fondo, monte a un rato, a cancho. No, no, no. No, no. ¡No! Ya volé, ¿sabes? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!